En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La relación entre Jesús y sus discípulos no termina con las despedidas, al contrario. Es ahora cuando más se fortalece. Jesús los invita a ser parte de su propia familia, a morar en la casa del Padre, es decir, a compartir la misma vida de Dios. La única condición es seguir confiando en Él, seguir haciendo el camino, no dejar de avanzar. La ruta está ya marcada, es la misma que recorre Jesús, su propia vida. El camino de la solidaridad y la entrega, en amor y plena confianza en el Padre. Por este camino, trazado ya por el Maestro, se llega a la meta, a la auténtica vida. Una vida preparada para nosotros desde la misma eternidad. Escribe San Juan de la cruz. Una esposa que te ame, mi hijo, darte quería. Que por tu valor merezca tener nuestra compañía. Y comer pan a una mesa, del mismo que yo comía, porque conozca los bienes que en tal hijo yo tenía. Y se congracie conmigo de tu gracia y lo sanía. Mucho lo agradezco, Padre, el hijo le respondía. A la esposa que me dieres, yo mi claridad daría. Para que por ella vea cuánto mi Padre valía. Y cómo el ser que poseo, de su ser le recibía. Reclinarla he yo en mi brazo, y en tu ardor se abrazaría. Y con eterno deleite, tu bondad sublimaría.